No sé cuándo estará libre la pista Por ahora toca abrir las ventanas Y llegar hasta donde nos lleve la vista Somos solidarios por naturaleza Por eso cuando yo bostezo tu bostezas Por eso ya te protejo y tú me proteges Por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje Yo sé que el futuro es incierto Pero aunque cierren fronteras No podrán cerrar el mar abierto Pronto saldremos a dejar nuestras huellas En el suelo, sobre las nubes de nieve Bajo los lagos de cielo A sentir el sol que nos vacuna Junto al agua que nos moja Bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas Entre los bosques de flores de diferentes tamaños Los arcoiris que pintan las estaciones del año Como los colores de la ropa en pleno movimiento Que cuelgan en los balcones para que la seque el viento Y la mirada de la historia que quiere seguir contando Que a pesar de que peleamos Nos entendemos bailando Perdimos el centro Antes de volver afuera hay que regresar adentro Y que todo sea distinto Y la verdad nunca se rinda Hasta las cosas lindas Deberían ser más lindas Y si este es el final Le encontraremos la belleza Quizás en realidad Ahora es cuando todo empieza Quién sabe Pero por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Antes que el mundo se acabe Por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Y si estás lejos no importa Porque la luz de la tarde nos une De cerca o de lejos Tú me subes el sistema inmune Y si la luna Se queda sin noche Y la mañana se quedan sin naves Mejor por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Inshallah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!